Oye, güey, entonces tu proyecto se llama Coco Baby Así es, para los cocos y las babies No manches, si vas a sacar marías rolas, ¿a qué románticas? Así es, para dedicárselas a las perritas ¿Y para perrear también o qué? Sí, acá en el estudio Ah, no mames, güey, acá venden churros Y también papas, carnal No, pero ese es en la noche, lo vienes en el día, pasen y también No mames, si huele a churros bien más chingas, carnal Ay, cabrón, este güey, ¿qué hace acá? Es rico, güey, no, saluden, es mi productor Güey, pero este vato me asaltó la semana pasada Ya cambió Es un chico tranquilo Ok Siéntense y disfruten del flow A ver, échale, güey, a ver si es cierto Bueno, empezamos, dame flow Dame flow, dame flow ¡Sú puedes! ¡Sú, no, Coco, Coco, Baby! ¡Uno, show peligroso! 3, 2, 1, tiempo Soy 100% sexual Quinto que veo, quinto que quiero chupar Comencé cuando era niño y no lo pienso parar Soy amante de la rienda y amante de tu papá A mí me gustan me chupas, pero prefiero ver gotas Que ven Julián, el chueca, el burro y el pato y el copota ¡No! ¡Ruido! ¡Pura flow! Ay, güey, qué pedo, carnal ¿Por qué chingón dejas aquí, güey? Sí, güey, sí, está chingona, güey, la rola Sí, güey, puro coco loco ¡No, güey, ya nos vamos! Ahorita llevamos un poquito de... Está corto, está bien rápido Es que no queremos incomodar ¡No, hay que liberarlo! ¡Dame flow, Rigoberto, dame flow! ¡No, mames, güey! ¡Ya se ve! Ahora como un desolumbre... ¡Tres, dos, uno! ¡Ciempo! ¡Pero yo agarré al cabrón! ¡Me bajé! ¡Lo ecuéramos! ¡Le echamos gasolina! ¡Luego lo vio! ¡Vamos! ¡No, no es cierto! ¡Qué pedo! ¡Mi hermano! ¡La santa muerte está en mi espalda! ¡Cargando el mundo entre comillas! ¡Viva Slatman! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¿En qué nos metimos, güey? ¿Qué les pareció? ¡Ah, chingón, güey! ¡Sí, güey! No, la neta sí está fuerte la letra de esta rola, ¿eh? ¿Fuerte? Sí, güey, sí está... Fuerte el olor a su abaco que traes ahorita, p***o ¡No, güey! ¿Pueden escuchar mi tercer sencillo también de una vez? ¡No, güey! ¡No, ya nos tenemos que ir! ¡Dile algo! ¡No, ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Está bien, Rigoberto! ¡Sí, disfruta el de show! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Intentaron circuncidarme pero mi p***o solo volvió a fortalecerse desde 12 años circuncidado cada 6 meses Mi p***o es llorando es fuerte que el acero Siempre que estoy en peligro lo coloco sobre mi cuerpo como una capa exterior Es completamente en plaga de malas impermeable y extremadamente ¡Leciana! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Tú p***o, pedo! ¡Uno flow violento aquí! Güey, ¿no crees que ya la letra ahora sí ya te volaste en la barda, güey? ¿No está tan chido? ¿No crees que no te pregunté? ¡Oye, güey! ¡Vamos, Rigoberto! ¡Vamos a un cuarto! ¡El cuarto es sencillo! ¡Vamos a un cuarto! ¡Te doy flow! ¡Te doy flow, Rigoberto! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Mi primo! ¡Ap***o de mi hermana cuando tenía 18! ¡Ahora tienes un bebé! ¡Es color café! ¡Qué! ¡Esa es la realidad de México, hermano! ¡Me subió un camión! ¡Se me mueve a mi lado! ¡Y dije, guau, qué cabrón! ¡Le vi el pilín! ¡Estaba de gol! ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Oh! ¡Cuidado! 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 ¡Oye! ¡M.C. Coco! ¿No has pensado dedicarte a otra cosa o qué? ¡No! ¡Qué hincha envidioso! ¿Qué les pareció eso, eh? ¡Súperen eso! ¡No, está bien, güey! Bueno, pues ya, vámonos, ¿no? ¿Qué? ¡Voy, te siento el baño! ¡Aquí espérame! ¡Para mí, quinto sencillo! ¡Ahorita vengo! ¡No, güey! La neta, está de la verga, güey. Este pedo, güey. ¡Legor que haga otra cosa, güey! Sí, que se dedique a hacer otra cosa, güey. Que siga vendiendo churros, güey. La neta, a la noche, güey. La primaria, güey. ¡Mínimo! ¡No, ya vamos a la verga, güey! ¡Seis meses después! ¡¿Cómo dice?! ¡Ahorita vengo understanding! ¡Oh, ya vamos a la verga! ¡Suscríbete!